Mira que el verano ya muy pronto viene Porque la higuera ya se estremeció De cuantos rumores por el mundo entero De hambres y pestes se aproximan ya Ahora date prisa, ven a trabajar Mira cuantas almas se van a quedar Mira que en el cielo hay un galardo La bella corona de la salvación